Los elementos de la Guardia Nacional lograron el rescate de una joven madre de familia. Ella es originaria de General Cepeda y presunta víctima de un secuestro virtual. La mujer fue ubicada en un hotel del centro de la ciudad de Saltillo, a donde se trasladó por indicación de desconocidos que hackearon su cuenta de WhatsApp. Tenga mucho cuidado. Luego contactaron a sus familiares para exigirles el pago de un rescate. Veamos. Tras un operativo implementado por elementos federales y estatales, fue ubicada en un hotel de Saltillo una joven madre de familia, quien fue reportada como secuestrada la tarde del pasado miércoles en el municipio de General Cepeda. Las autoridades determinaron que la desaparición de la mujer fue producto de un secuestro virtual perpetrado por internos de un centro penitenciario de Nuevo León, quienes hackearon la aplicación de WhatsApp del teléfono celular de la víctima. Tras irrumpir de manera digital en la cuenta de la madre de familia identificada como Sonia Isabel Eni, los delincuentes establecieron comunicación con ella alrededor de las 10.30 horas del miércoles, indicándole mediante amenazas que se dirigiera a la central de autobuses cercana a su domicilio. Temiendo que los delincuentes cumplieran con sus amenazas, la mujer comentó a sus familiares que a las 11 horas se vería con un hombre en la plaza de la madre de General Cepeda. Sin embargo, la joven acató las órdenes de los secuestradores y se dirigió a la central camionera para abordar un autobús que la llevara a Saltillo, hospedándose cerca de las 14 horas en el Hotel San Jorge, situado en el cruce de las calles Acuña y Aldama de la zona centro de la capital del estado. Al mismo tiempo, los delincuentes establecieron comunicación con familiares de la madre de familia por medio de una videollamada de WhatsApp informándoles que estaba secuestrada. En la misma llamada, en la que aparecían hombres armados y encapuchados, amenazaron de muerte a los parientes de la víctima y también les advirtieron que la asesinarían si no pagaban un rescate de 300 mil pesos mediante un depósito a una cuenta bancaria. Al no contar con recursos para pagar el rescate, la familia llamó al sistema de emergencia de 911 provocando el despliegue de distintas corporaciones policiacas. Elementos de la Guardia Nacional interrogaron a vecinos de General Cepeda y estos mencionaron que habían observado a la mujer subiendo a un camión de pasajeros que tenía como destino Saltillo, por lo que se desplazaron a la capital. Continuando con labores de inteligencia, los oficiales federales obtuvieron indicios de que la joven se encontraba en el Hotel San Jorge, donde la ubicaron alrededor de las 19 horas del miércoles. La víctima declaró lo ocurrido ante los agentes, manifestando que solo se encontraba asustada. Posteriormente fue llevada con sus familiares. Con información de Daniel Revilla, Telezócalo.